Bueno, hasta el momento nosotros estuvimos explicando mucho, mucho lo que reclamamos. Se movieron mucho con la difusión esta vez. Sí, sí. Lo que pasa es que la oferta fue muy confusa y además el gobierno puso en duda el porcentaje que decíamos nosotros y el que ellos ofrecían. Cuando en realidad lo dudoso era lo de ellos, porque no se decía ciencia cierta que era lo que estaba en ese paquete, que para el público en general es un 52% de aumento y no es así. Fue un título muy engañoso que en el fondo era un 7. Claro, claro. Entonces eso produjo, además del malestar entre los docentes y de otras cosas como videos que circularon donde el gobernador se expresa en contra del ausentismo pero de una manera casi burlándose, eso cayó muy mal y bueno, sumado a este número engañoso que nosotros salimos a explicar. Creo que la sociedad entendió cuál es el reclamo y nos acompaña en eso, porque uno explica no solamente ese porcentaje sino todas las otras cosas que nos han quitado, como es el fondo de incentivo docente como es la quinta hora que se había agregado el año pasado la falta que hay en los comedores y en la copa de leche de la actualización y en los comedores cada vez son más los chicos y es menos el presupuesto. Entonces cuando uno sale a explicar todo esto, la gente entiende cuál es el reclamo y yo creo que es eso lo que hasta ahora, digamos, nos ha mantenido en este lugar con esta fortaleza porque estamos acompañados. Cuando antes dijiste de los 70 mil pesos que reciben para todas las escuelas no importa la magnitud que tengan, me quedé pensando pobres cooperadoras cooperadoras o pobres organismos coescolares, ¿no? Sí, y nosotros en esta zona... Porque también, ¿cómo salen al encuentro de esa situación? Tal cual. Y nosotros en estas zonas tenemos la suerte de que hay cooperadoras que funcionan, trabajan, que son comprometidas, incluso hay escuelas donde ya no tienen más hijos en las escuelas, pero la comisión sigue trabajando. ¿Algún comercio que por ahí también te ayuda, alguna empresa? Claro, exacto. La realidad es otra. Pero hay lugares en el resto de la provincia donde las escuelas están totalmente en soledad donde aparte las atraviesan otros factores como es en la ciudad, por ejemplo, en Santa Fe con los robos. Cuando compran algo, consiguen algo a través de un beneficio, roban o le rompen algo y es empezar otra vez de nuevo. La verdad que es desgastante en algunos lugares. Nosotros en ese sentido, en el departamento no tenemos ese tipo de problemas. Pero no deja de preocupar toda la otra situación. Por copa de leche, ¿cuánto están recibiendo o cuánto estarían recibiendo per cápita? Y en este momento no tengo los datos porque, bueno, iban a recibir una actualización, no sé si ya se hizo o no, pero... Lo que pasa es que toda esta situación frena el resto del funcionamiento. Exacto, porque por más que esa actualización se haga, nunca llega a cubrir porque es tanto el aumento que hay continuo que hasta que se recibe el monto ya se desactualizó. Y los comercios por ahí es entendible, no pueden esperar como se hacía en otros años donde se pagaba mes a mes o a veces dos o hasta tres meses han llegado a esperar porque la verdad que la situación no da. Entonces creo que, y vuelvo a lo mismo, que acá en la zona porque todos se conocen y a veces por las escuelas se hace una excepción, pero no es lo que corresponde. O sea, se tiene que pagar lo que es. Claudia, deseamos profundamente que esto llegue a un final feliz, que los chicos puedan volver a las aulas los cinco días de la semana, ¿no? Los acompañamos y seguramente vamos a seguir comunicándonos para seguir brindando toda esta información a la gente. Sí, nosotros también porque los docentes, me decían otra vez también, o sea, el paro y todo eso que es la forma que nosotros tenemos de hacer visible nuestra lucha, pero los docentes quieren estar en las escuelas, quieren estar con sus alumnos y enseñando y que los chicos estén aprendiendo. Es el deseo de todos. Pero también, vuelvo a lo mismo, el gran malestar que hay es que hubo una promesa, hubo un llamado a paritario un 4 de enero para llegar al 26 de febrero ahí con una oferta que realmente el gobierno se mostraba preocupado y decepcionó en el sentido que se dilató mucho el tiempo y que llegamos a esta altura y todavía no tenemos nada certero. Entonces, la preocupación es de todos, pero fundamentalmente de los docentes que quieren estar en las aulas con los chicos.